y si se nos va a ir como 30 40 por ciento del dinero que tenemos para el entero pero no va a aguantar mucho también la barriga con esto comenten debajo como se ve se ve demasiado bueno primera mordida gente la nota vale 2 o 4 por 27 dólares dos personas unas harturas y con refrescos demasiado bueno nos quedan 23 y no no mayor es conocida como la ciudad más cara de todo el continente americano y después de estar aquí por varios días concuerdo totalmente desde hoteles a comida a transporte todo es increíblemente caro por lo tanto se me ocurrió hacer un challenge complicadísimo durar 24 horas turisteando en nueva york con sólo 100 dólares crees que lo logre te leo en los comentarios entonces tengo que sobrevivir con estos 100 dólares solamente el día completo yo no sé cómo va a lograr eso porque por algo la llaman la capital del mundo es bien cara créanme esa cosita que venga ya le dejó ese le tanto la libertad pero no es la cosa gratis que se puede hacer aquí es conocer no conocerla y no cruzarle por al frente en un ferry gratis el pago llega full que es ese que está ahí no hay cuarto para eso tenemos 100 dólares y ya primero vamos a desayunar y venimos a ver la estatua de la libertad ok ya camino el desayuno sin embargo tengo que poner ahí un énfasis en que no vamos a tomar en cuenta ni el transporte ni el hotel ni el vuelo obviamente por razones que no hay ni que explicarlas mucho el transporte uno paga 34 dólares por persona por una semana completa entonces al final en un día en un vídeo de un día tú no puedes tomar eso en cuenta el hotel obviamente cuesta muchísimo más de 100 dólares por noche entonces no haría sentido tampoco sólo de entretenimiento y de comida de lo que vamos en el día a lo que tú sobrevive en un día en nueva york y el vuelo ni se diga mucho más de 100 dólares también por persona o sea que vamos arriba al desayuno que era por el otro lado y está moviendo para este ya llegamos a nuestra primera parada es ese que dice ahí good sense café tiene outdoor y tiene indoor aquí vamos a desayunar no es caro pero fíjense que está reventado estamos lista de espera y todo porque pila de duro y los recomiendan full vamos a ver qué tanto me duran esos 100 miren qué duro loco muy bonito y no es caro según los reviews vamos a que tal a 14 dólares yo creo que todo 10 dólares no va a dar mucho a menos los croissants decisión del caso que pedimos ok para lo que no sepan para inglés ella va a construir su propio desayuno y le va a agregar eso vale 10 dólares trae dos huevos nada más bueno después yo creo que se le va agregando exacto que le va a agregar no es mucho o bien con bolsín cojo de extra entonces mira tú le agregará mushrooms y que más y yo voy a pedir el shortbread sand y vamos arriba pero esto viene caro y eso que de lo barato que de lo barato we want the shortbread sand and build your own breakfast ya tú sabes extra more eggs and bacon and mushrooms ¿tú quieres alguna toma? no, ¿qué tú quieres? I'm fine with water no no thank you ay 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 esa inglese es flaquilla bárbara ¿cuándo la aprendiste? no, eso fue oh ooooh que hay algo bueno el agua es gratis jejeje ¿tú sabes de dónde viene esa agua verdad? del grifo exacto de la llave del grifo ya tú sabes si en otro país ya se pudiera beber de la llave tú sabes lo cuarto que uno se ahorraría comenten debajo ¿cómo se ve? se ve demasiado bueno primera mordida, déjame verla este la nota vale 12 o cuarto como que no te mato le falta sal sí, le falta sal, yo creo que es la sal no pedís sal y llego el cafecito ¿qué tal? 8.5, yo soy exigente ¿hasta bueno entonces? vale la pena el dinero se nos va ahí como 30, 40% del dinero que tenemos para el dientero pero nos va a aguantar mucho también la barriga con esto y podemos hacer baños gratis ¿qué ustedes creen? hacemos un video de las cosas gratis en Nueva York hay muchas cosas que hacer gratis sin atar comenten debajo y lo hago en una segunda parte ¿cuánto puedes hacer? 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 ok, gracias ok, aquí se deja entre 10-20% de propina de lo que haga la cuenta ok, ya llegó la cuentica entonces vamos a dejar de propina estamos dejando ahí 5 dólares y estos pesitos ¿cuánto puedes hacer? chévere entonces nos quedan 50 dólares ¿cuándo vamos ahora? no sé acabamos de decirlo en el video antes de esto la estatua de la libertad ok, ok ¿y eso cuánto cuesta? zero dijiste tú, vamos a decir verdad pero tú vivís aquí yo te voy a hacer caso que vamos en el ferry que no es que vamos a la tata le pasamos cerca esa gratis muy fuerte yo estuve leyendo ajá que todas las personas que estén en Nueva York para incentivar que se vacunen del 22 al 31 creo todas las personas que se vacunen le dan 100 dólares entonces esto se grabó antes del 31 ustedes comprenderán por lo menos ella que es gringa seguro le van a dar su dinero nosotros lo vamos a intentar papá son los 100 dólares de este video que vienen para atrás 20 minutos después acabamos de abortar la misión si tú te vacunas por 100 dólares podemos perder el viaje porque no puedo empezar a sentir mal se va a sentir mal hoy cuando se vacuna y de hoy mañana me ha pasado a mí y le pasó a ella la otra vez puede que no me dé los síntomas que me sienta bien pero no queremos tomarnos el riesgo entonces yo estoy abierto con 100 dólares ya eso son los 100 dólares de hoy vamos a gastar esos 100 dólares vamos para la libertad mejor y ese que está ahí es nuestro tren let's go nena oh, oh, oh oh, 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 oh aquí me meto aquí na cero COVID ok ya estamos de vuelta por aquí este es el ferry que dice Jennifer starting island ferry que te lleva gratis cerca de te pasa cerca de la estatua de la libertad pero hay uno que pagando tú me dices que te llevan de verdad cerca este es el de la gente que cuenta con 100 dólares diario recuerda que no estamos contando ni transporte porque lo pagamos por una semana entonces no podemos contar ni que 33 dólares cada uno se nos va el dinero por aquí ven ni estamos contando de estadía ni el pasaje exacto o sea que todo eso ahí según dinero aunque el pasaje ¿quién nos lo dio? Emily Tours muy fuerte Emily Tours gracias ok ya entiendo por qué se le pegue el COVID a mucha gente aquí flaca principalmente a los que queremos todo gratis corre, 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 corre corre ay, ay, ay al lado izquierdo ay, ay, al lado izquierdo hey, este es un truquito para la gente que no le gusta que está a cuarto la Jenny se lo sabe todo y no hay como un segundo piso con un balcón sí arriba llévame eso aquí subimos por aquí hay gente que se queda aquí abajo y somos estúpidos a menos que vayan para starting island que eso sí ay, Dios mío mira cómo llevan al bebé ay, mi madre el bebé salió volando él ni entiende tiene una cara de que no entiende qué fuerte va a caer ya estamos avanzando nosotros estamos sentados en el lado que es ¿por qué? porque el ferry está de frente ¿verdad? aquí están los capitanes él hace así para atrás ¿cómo que hace? ¿cómo que hace? así para atrás y mete el culito como Pablo y después hace así y aquí está la estatua y nos vamos a quedar este lado ¿quién entendió? se ganó un quito según tú vamos a tener la libertad de este lado exacto vamos a entrar en la que yo creo que sí porque está llegando mucho chisme y es gente inteligente la manera sencilla y barata mira eso se le cayó un chicle y nada más tenemos 100 dólares la manera sencilla y barata de ver la estatua de la libertad ahora sí se ve ponte ahí ponte ahí ponte ahí una foto una foto say cheese otra vez otra vez otra vez cheese el tigre de atrás se llama que tú bueno aquí va a estar complicado esa foto para que ustedes sepan lo que se ve ahí chiquitico son personas pero ven pequeños en una cámara pues no lo ve todo eso son personas a ver si lo puedo subir todas esas cositas chiquitas son personas mi amor para que no entienda aquí hay una estatua muy famosa de un toro un toro que la gente se tira la foto agarrándole la bola literalmente chiquen está el toro y ella se agarró su bola y se tiró su foto y para eso esta fila entera que llega hasta el fondo eso de allá que ustedes ven ahí eso todavía fila ay me van a atropellar si tú estarás en medio de la calle al frente del toro la gente está loca ¿por qué? mira que yo hace esa fila para agarrar la voluntad tú me voy a agarrar a otro toro y entonces aquí siempre nos falta la trampa para turistas que le venden el jodió toro sabe bien cuánto cuarto porque ese día un dólar son los keychains los llaveros esa cosita chiquita pero ya tú sabes que viene un loco y da 40 dólares por ese disparate increíble qué bonita ciudad miren eso miren eso Nueva York ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? que ese mall parece como el esqueleto de un dinosaurio señores vamos por un mall y ustedes me van a decir si eso parece el esqueleto de un dinosaurio o no claro que sí como las costillas así como la qué? oh 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 que lo que dice ella hey díganme si quieren un video de comida callejera en Nueva York el final los yairos los hot down dólares es flaquita entramos ahí mira mira cómo se ve más tarde más tarde a la cena sí porque no nos va a quedar muchos cuartos terminamos en eso seguro ahora hemos rendido el día nos quedan 50 dólares todavía estamos haciendo muchas cosas gratis también es válido y si la gente comenta debajo y da su like vamos a hacer un video nada más de cosas gratis en Nueva York para cuando puedan venir con Dios delante que venga todo el mundo hagan su vaina gratis también antes de ir al mall vamos a hacer una foto ella quiere hacer como si ella está en la torre de Pisa digo como está en la pirámide de Egipto ok tocándolo o sea ahí está tocando la punta mi amor muy bien mira la punta allá arriba sí mi amor un poquito más alta pero un poquito y ya ahí la foto está genial ajá comentanlo debajo muy bien muy bien quedó lindísimo mi amor sí muy linda muy linda muy linda esta parte de aquí me acuerda full 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 a piola y tengan se lo ha visto ese video mi amor no chequense a piola y tengan si aquí editor pónmelo ahí tuve ese edificio que está atrás de mí ahí era que estaba la torre de Mela la torre de Mela quien de hoy iba a llegar aquí ande milagres se metió ahí con todo fue ahí que milagres se metió milagres se metió ahí esa es a brillar quería brillar y lo brillaba esa paloma ya estamos llegando ya estamos llegando el mall que ya dice que parece un esqueleto dinosaurio ese que está aquí pero antes miren que ápero y respeto por esta zona es el World Trade Center y aquí estaba una de las torres esto fue lo que le hicieron en conmemoración y todo el que murió tiene su nombre todo eso o sea fíjense lo grande que eso está lleno de nombres de personas que murieron aquí y respeto para sus retos y sus familiares qué lindo flaca y este que está aquí es el mall este que está aquí es el mall que supuestamente ya dice que parece el esqueleto un dinosaurio comenten debajo para mí es verdad que parece un poco hay que admitir hay que admitir que se sepa mira de este ángulo se ve aún más un Godzilla dice está muy amplio muy muy amplio y así se ve por dentro el mall qué buena más afro demasiado afro qué duro incluso esa luz como que dan efectos de agua no se ve bien en el celular viste que sí parece un escaleta sí está duro está duro aquí vamos a comprar tú crees que nos da algo para 100 dólares un agua si acaso el agua como 4 o 5 dólares exacto señores error no había nada por menos de 40 dólares aquí yo fui a buscar me encantaron unos zapatos ciento y pico de dólares me quedé sin zapatos vamos para otro mall y después a buscar comida recuerden nosotros tenemos 50 dólares y tenemos que durar las 24 horas completas ahora que son qué hora es oh mira esto es lo que llevamos cuánto hemos caminado para ti llevamos 5 kilómetros caminando en casi 5 horas en casi 5 horas vamos bien vamos bien 3 y 25 3 y 25 y nos queda mitad del dinero lo logramos o no lo logramos comenten debajo vamos para la gucci con 50 dólares ahí no compramos ni una servilleta gucci nada más para entrar te cobran 50 tú dices tú dices lo gucci lo gucci muy fuerte no andamos en esa donde el árbol para aguantar la pila y nike desde el mall de los cristales que vamos a entrar ahora miren como se ve el mall que Jenny dice que es un dinosaurio qué duro qué duro miren esta parte que da para mí es una de aquí la más bonita de Nueva York entero ese mall es gigante y se ve hasta ridículo delante de toda esta vaina en el World Trade Center aquí yo lo que veo que son aún más caras las vainas ya vi gucci en la entrada de una vez Louis Vuitton lo estoy viendo de aquí un Louis Vuitton flaco un Louis Vuitton un Louis Vuitton míralo allá Louis Vuitton yo quisiera saber a qué tú venís aquí porque yo estoy viéndome gucci Tory Burch es lo más barático que veo Ferragamo allá Louis Vuitton en aquella esquina no puede venir a pasear a pasear ahora sí es a pasear que ella venía pero mire ya tengo hambre oh está bonito esto verdad pero mire hablando de bonito yo tengo hambre si está muy muy bonito miren que duro muy lindo por afuera más lindo tú sabes lo que yo quiero comer algo lindo para dónde vamos a comer y barato también exactamente tú está ubicada para dónde vamos a comer vamos a ver la verdad es que está de esto está de esto uy 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 tengo un hambre de carajo que tú vas a hacer Jenny esto no es para dos personas no pero es de verdad que mire señores el latino no puede venir para estos sitios todos los años mira ella se metió dos gente ahí no joda tú eso es uno primero y el otro después por eso por eso es que en los países nosotros no hay de eso este es el mismo modo en el que estábamos el de los vidrios este se llamaba Brookfield Place así mismo y está la bahía al lado aquí hacemos ice skating aquí como cuánto tú crees como 20 seguro no por persona ni a palito mejor lo hacemos un día que no tengamos el bollet tan pequeño y podamos hacer vaina ahora vamos a comer dónde quiere comer vamos a buscar dónde comer algo rico buen y barato yo sé vamos para tu sitio favorito chipotle chipotle con nosotros vamos a ver yo creo que pueden dar los 50 dólares sobran un chin para la cena ahora sí llegamos al sitio de Jenny es la vaina ojalá y de los 50 si dan aquí comenten debajo si han comido un chipotle el que no lo conoce se comió se comió la vaina es un sitio bien para comer barato y bueno usted cree que ya está feliz si vamos orlando dónde tú comes si vamos a Miami dónde tú comes chispotle Nueva York a dónde haya chipotle está esa si lo llevan a Dominicana no jodimos va a rodar ok me quedan 50 dólares ok y ya tú puedo crecero ya ok en Juan en Juan en Juan el inglés me ha ido un par de prácticas 23 dólares no queda nada más pero vamos bien en verdad yo creo que no va a dar 10 para las cenas yo pensaba que no iba a dar 10 si vamos a lograrlo yo creo comenten debajo yo creo que lo vamos a lograr 100% 23 dólares gracias muchas gracias 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 me dieron un dólar así está guardado está guardado Flaca acá voy a refir ¿para qué tú quieres una vaina grande? bueno solo para que para cada rato ajá no tenemos tanto dinero tiene que ser frugal ok abre ahí para la gente vea esto es para comer bueno bonito y barato este es el mío este es el tuyo ¿qué le echaste? extra carnita extra carnita eso suena caro pero miren toda la carne abajo hay arroz y habichuela el final con la boca echa agua y yo no tengo extra carnita pero tengo extra de abocado de aguacate esa cara los memeros los memeros respeten a mi mujer dale predicto final está como gozando mucho delante de mí cuidado no vale porque también esa es su comida favorita qué bueno tener una mujer que es su comida favorita chipotre que conste te dicen que vaina más cara esto es lo barato de Nueva York obviamente hay cosas de un dólar de la calle que seguro vamos a tener que cenar pero no uno va a estar comiendo todos los días eso estamos haciendo lo que es un día común para nosotros sin ir a restaurante caro donde uno hace reservación y se gasta fácil 200 dólares por pareja yo soy más con aguacate dale con aguacate todos juntos claro está bueno ¿verdad? por 27 dólares dos personas unas alturas así con refresco demasiado bueno nos quedan 23 y nos acabamos el día son las bueno en Santo Domingo son las 5 de la tarde o sea aquí son las 4 vamos a ver yo creo que aguantamos miren lo que un país desarrollado la gente pide por internet ellos lo ponen ahí por letra del apellido del nombre y ellos vienen a buscarlo o sea nadie lo chequea ahora cuando entre una persona a buscarlo ustedes verán que él va a venir va a coger su funda y se va a ir nadie está esperándolo ni que él tiene que hablar con nadie él lo busca y ya porque pidió su vaina por internet ni comprobar que sea de él exacto ni comprueba que sea de él ni nadie se lo roba obviamente aquí hay muchos homeless ¿cómo manejan eso? para que no vengan a robarse ellos deben de saber cuando entre un homeless no tampoco es que van a dejar que entre cualquiera llevaselo válido fíjate que dura ese disfraz muy fuerte miren el disfraz de Transformers eh pero Spiderman Spiderman ha comido bien flaca miren la pestaña de Spiderman miren la pestaña de Spiderman aquí oye Spiderman Málvara pero Spiderman pero Spiderman está dura ¿qué es lo que dice Spiderman? oh este es Spiderman el manto diferente los niños que vean esto se le va a dañar infancia niños esa no la da la película esa otra es el de la película ese sí es el más parecido espérate que está está cuariando con mi ahí sí ese es el más parecido al final del día nada más son las 7 de la noche lo que pasa si aquí anoche es tan temprano que uno se quiere echar antes 8 horas y 15 minutos caminando 10 kilómetros con 90 lo que hemos recorrido hoy 6 ejercicios pero yo no sé cómo te lo conocemos con Macaray y ahora llegamos a Times Square y todavía oye hemos dado vuelta con 100 dólares para la gente que decía no sé si va a dar eso 23 dólares pero lo intentamos por cierto y antes de entrar a la compra y a la vaina miren lo oscuro que está el cielo o sea está full ok en la edición ah bueno ahí se ve está full oscuro Jennifer ¿qué hora es? las 5 y 9 de la tarde miren no estamos mintiendo 5 y 9 de la tarde ya está full oscuro negro 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 ok tengo un dilema me quedan 23 dólares yo puedo o comprar un t-shirt manga larga para mañana para usarlo debajo del abrigo para estar bien abrigado porque no tengo otro que este que tengo debajo y ya llevo dos días con el puesto porque llegamos anoche o sea llevo un día y medio o comerme eso y yo como persona inteligente y gorda me lo voy a comer mejor eso 23 dólares y mañana cuando tengo un bollet más grande vengo a comprar mientras tanto yo tengo como 15 minutos separado de Jennifer porque a las mujeres les gusta comprar mucho ella no es tanto pero yo tengo 23 dólares y ni me voy a comprar el t-shirt para mí imagínate para ella negativo ay ay mira quién está subiendo justo hablando de ella ¿qué es lo que trae ahí? ¿cuánto cuesta eso? 40 dólares pero que tenemos 23 no lo puedo probar no quiero decir que me lo vaya a comprar bueno pues te separas yo tengo 23 dólares y no me saldré de mi presupuesto que lo compras tú te lo compras tú en serio ¿te lo va a comprar? me lo voy a probar bueno pues bye bye entonces no cena ok trato si te compras eso no cena y no estás dentro de los 100 dólares ya bien los 23 dólares son míos ok oh my god si me queda bien me lo compro ok yo digo si te queda bien o no sí dale pruébatelo vamos 10 segundos más tarde decir que no se lleva nada y no es que no te iba a llevar no es que no te iba a llevar renuncia a mi cena me llevo a mi ropa no hay cena para la niña y ahora tú eras no me puedo ni impedir de la cena no no yo me quedo con mis 23 dólares feliz también para que te quiepa el sujez del digo no era era holgado era holgado qué pasó que tú eres una mala influencia qué dices me quedan 23 dólares yo tenía contado con cena bueno o sea no di que un restaurante caro porque no se puede con 23 dólares aquí pero suena bien y entonces me metió a forever 21 y me dejé llevar ¿por qué? me voy a llevar esto vale 20 dólares 19.99 te va a quedar 3 dólares me van a quedar 3 dólares y un centavo pues lo tenemos que dividir entonces pues no ningún dividido usted perdió porque usted se compró su vaina míralo ahí ahí está su salida de cosas mis 3 dólares son míos mis 3 dólares yo te voy a pensar si consigo una comidita de menos de 3 dólares voy a pensar darte una mordida porque te quiero espérate esto ya es mí me lo llevo comenten debajo me lo llevo no me lo llevo comenten comenten por favor lo estoy pensando todavía estoy esperando que ustedes comenten ¿qué fue Carlos? me hicieron un descuento de 4 centavos porque le caí bien eran 20 dólares y 4 centavos me bajaron 4 pero como quiera de 23 dólares me fue no entendí ok eran 20 dólares y 4 centavos me rebajó 5 gracias eres una mala influencia hay un lío tengo que cenar ahora y me quedan 3 dólares con 2 centavos miren a Jenny miren a Jenny ya no estás dando cuenta de ti grabando todavía ¿lo estás pensando? comprando Luis Botón falsificado díganme si ustedes quieren que yo la lleve a Chinatown en Chinatown mi amor está todo lo falsificado tú lo debes saber porque tú vivís aquí podemos ir para allá hacemos un video de todas las vainas falsificadas que se pueden conseguir vamos y no es a 9.90 aquí sabes que los tigres allá compran a 9.90 lo que les dé su gana vamos para yo necesito un baño gratis y estoy viendo McDonald's ahí y fácil consigo ahí también comerme los 3 dólares que tengo como buen gordito coño yo todavía no puedo creer que tú me convenciste a mí de comprarme ese abrigo tú tú solito se lo hice yo bueno pero tú me entraste a la tienda y tú sabes es un tipo débil lo hiciste entrar conmigo no usted me preguntó si quería que entráramos y me entró ajá flaca tú que vivís aquí ¿se logra? sí ¿qué aparece? los carritos esos que están en la calle pero caliente así lleva ¿a cómo son ahí los dos? hay que ver cuánto la inflación ha llegado antes eran un dólar antes era barato no lo sabes vamos a ver ¿cuál es un dólar? ¿cuánto la inflación ha llegado? ¿cuánto? no, no, no ¿cuánto la inflación ha llegado? ¿qué? ¿cuánto la inflación ha llegado? ¿3 dólares ¿3 dólares para mí? ¡sí! me lo voy a dejar en 3 dólares después de 4 ok, genial muy fuerte los dos subieron ya no es un dólar hay a 4 dólares muchas gracias muy fuerte ok para los que creen que todavía hay cosas de que a un dólar tengo que averiguar bien si es que en Times Square como turístico no lo dejan a un dólar pero él me dijo 4 dólares se notaba que yo soy turista y después me lo dejó en 3 al final buen provecho si les gustó este video tienen que dejar su like mañana si les gustó les voy a subir uno de comida callejera en New York revisando los mejores lugares de comida callejera en New York y si hay comida exótica también se los subo miren ese que está ahí el final mi amor señores disculpenla ella parece que no fue los videos del show cuando llego miren ese que está ahí es pa' que ellos den click no pa' que todos estén llegando suscríbanse y dejen su like 25.000 y subo uno de comida callejera duro no pa' que ellos no pa' que ellos que ellos